Andrés Navarro García renunció del Ministerio de Educación llena de júbilo a la comunidad educativa, particularmente a la ADP. Un Comité Ejecutivo Nacional pasado, que fue engañado vilmente, un Comité Ejecutivo Nacional presente, que se ha reunido con Navarro muchísimas veces y a pesar de que se dice que hay acuerdos, todavía no ha cumplido ni siquiera con lo último que se comprometió, que era unos pagos de incentivos, que sea uno pago de retroactivo, y el hecho de que los empresarios, los suplidores, tuviesen que dar el grito al cielo por las deudas acumuladas del ministro, dice que el ministro no estaba cumpliendo. Es una gracia de Dios que el ministro se haya hecho. La única pena que siente el magisterio es que no fuimos nosotros que lo sacamos, que dejamos que se fuera. Pero también esos son los tiempos, que uno no confronta a la gente en lo personal, sino que es a raíz de sus acciones, de sus actividades. Para San Francisco de Macorís particularmente, el ministro fue lo peor que ha pasado por el ministerio. Nótese que hay el centro educativo que visitó más de una vez y que se comprometió a intervenirlo y a realizar trabajo en ello, que no hizo ninguno. Entonces, para él debe ser una vergüenza, igual que para el país haber tenido un ministro tan insensato, tan poco diligente en la resolución de los problemas y manejando el presupuesto más alto, que eso es lo que da pena y lo que da vergüenza. Otra vergüenza que da, y yo me sonrío, es haberle decir que el ministro aspira a ser presidente de la República. Yo pienso que él tiene como un voto y no seguro el de él. Porque si él reflexiona bien, ni él votaría por él, porque él sabe que no tiene nada que ofrecerle a este país. Porque si así él fuese a manejar el país, sería la vergüenza más grande. Además de que lo que da pena es que el presupuesto de educación dé para hacer tanto precandidato. Porque parecería que ellos creen que van a seguir ahí metiendo la mano y haciéndose ricos con dinero del pueblo. Es lo único que yo pienso que Navarro puede estar pensando con relación a eso. Porque propuestas no ha tenido y soluciones tampoco. Así que el Magisterio Nacional debe estar contento porque se fue Navarro. Porque realmente habrá de ser de triste recordación un ministro que no haya resuelto prácticamente ningún problema en este ministerio.